Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores si quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy vamos a aprender a parquearnos a 90 grados otra vez, pero ahora con un carro pequeño un carro hatchback que no tiene cola, que no tiene baúl, es pequeño, entonces pues vamos a ver cómo se hace, es muy parecido, van a darse cuenta, tiene un pequeño, una pequeña diferencia, solo es un punto de diferencia Pero antes que nada recuerden suscribirse a mi canal, si ya se suscribieron entonces compartan este video si ustedes, si yo les ayude a ustedes con estos tutoriales, ustedes también podrían ayudar a otras personas entonces compartan estos videos y recuerden que todos los domingos subo contenido nuevo Bueno, como primera medida, obviamente bueno, vamos a estacionarnos al lado del carro azul listo, al lado del carro azul, suavemente vamos sacando el embrague, en este Renault Twingo vamos ahí suavecito, podemos ir a solo velocidad de clutch, no hay necesidad de irlo acelerando nos vamos a estacionar en este parqueadero de acá, listo, en este, en este nos vamos a estacionar listo, entonces recuerden, como en el primer video les mostré primer paso, marcar territorio, cierto, que no nos van a robar el parqueadero y poner nuestras luces de parqueo, dejando más o menos un metro con respecto a la trompa del carro de al lado de nosotros, listo entonces bueno, está, marcamos territorio, ponemos nuestras luces de parqueo que en el caso del Renault Twingo están acá, es la bolita esta roja listo, y dejamos un metrico, ahorita estoy un pelito cerca entonces lo voy a alejar un poco de la trompa del otro carro listo, y ahí entonces cuento uno, mi hombro obviamente uno, pero entonces lo que les dije la vez pasada se acuerdan que en el pasado les dije que la idea era que quedara más o menos en la mitad nuestro hombro la idea en este caso sería que nuestro hombro quedara más o menos un poquito antes de la mitad miren, ahí antecitos de la mitad no en la mitad, en la mitad sería más o menos acá que quedara nuestro hombro, pero no esta vez la idea va a ser que nuestro hombro quede más o menos por acá listo, ahí ya con eso ahí si va a entrar bien el carro ¿por qué? por lo que es más cortico recuerden que si ustedes miden más de 1.70 y entonces les toca dar la silla más atrás de lo normal recuerden al medir el hombro sumarle una cuarta o sea más o menos acá, su hombro acá le suman este poquito y pues que sumándole esa cuarta ahí si su hombro case un poquito antes de la mitad del parqueadero listo, esa es la diferencia entre un parqueo y el otro enganchamos la reversa subimos este anillito para que el carro entre en la reversa por lo que está al lado de la primera esta es una reversa especial, diferente y miramos no miramos nuestro espacio con respecto al carro allá le torcemos toda la dirección torcemos toda la dirección acá sería hacia la izquierda si queremos el carro hacia allá pues movemos el carro toda la dirección hacia allá en reversa hacia allá 1 toda hasta que no les dé más ahí vigilamos gente que no le va a pegar al carro del lado no, miren ahí como va pasando mirenlo como va pasando ahí pasó excelente pasó muy bien ahora vamos mirándola así por nuestro espejo mirando por nuestro espejo y cuando quede recto paramos ah, o sea, ahí ahí quedó rico vale, falta un poquito ahí ya clutch y pringo y después de eso le enderezamos dos vueltas a nuestra dirección que pase dos veces recto esto una y dos luego recto listo y ahí ya quedan rectas las ruedas y aquí ya terminamos ¿dónde terminamos? bueno yo la vez pasada les dije las formas para terminar el parque aéreo este carro como es chiquito nos sirve dejarlo espejo con espejo con respecto al carro del lado en cualquiera de los casos nos sirve ya que es un carro pequeño entonces una vez ya tengamos nuestra dirección recta empezamos a soltar de nuevo suavemente el clutch o lo vamos calculando con el freno si el parquero es pues el carro automáticamente entonces nos va para atrás si no pues vamos soltando el clutch suave y cuando el espejo quede al lado del otro espejo del otro carro independiente de si es grande o pequeño el carro del lado por lo que nuestro carro es pequeño no sirve entonces le dejamos espejo alineado espejo con espejo con el carro del lado como me pueden dar cuenta el carro del lado es un Fiat 1 también es pequeño entonces pues nos sirve perfectamente y si es un carro más grande que el de nosotros pues pueden dejarlo espejo con espejo es mejor que sobre y no que falte bueno entonces queda claro los pasos son iguales al que yo expliqué en el video que les voy a dejar aquí arriba ese fue el video donde yo expliqué paso a paso el parqueo de 90 grados que es igual al parqueo a este parqueo que acabo de explicar en un carro más pequeño cierto pero en la espasa lo dicen en uno con cola en uno sedán entonces son los mismos pasos solamente hay una diferencia solo hay una diferencia una nomás es el punto del hombro en el hombro hay que dejar un poquito menos con respecto al carro sedán en el carro sedán era que nuestro hombro que era en la mitad en el parqueero en este carro es en el carro pequeño sería un poquito antes más o menos un 30% del parqueadero entonces en el primer tercio del parqueo ustedes vienen el parqueo en tres partes el segundo parqueo sumándole dos parqueros más pues en tres partes y pues lo dejan su hombro en la primera parte de esas tres listo así como como les mostré en este video si te gustó este video dale like si no te gustó también regálame like recuerden suscribirse compartir comentar acá abajo cualquier inquietud los quiero bye